El primer día del mes de febrero se dará a conocer si la administración municipal renovará el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas durante los fines de semana a partir de la medianoche hasta las 5 de la madrugada. Nosotros pensamos que en los primeros días de febrero posiblemente el señor alcalde se esté pronunciando y que la opinión pública realmente conozca si se va a establecer nuevamente el decreto que restringe la movilidad de motocicletas los fines de semana. Es objeto de un pormenorizado estudio que hace la administración municipal y finalmente el señor alcalde igualmente tomará la decisión. Además resaltó el buen comportamiento de los motociclistas en este horario sin la vigencia del decreto. Incluso se ha demostrado en los últimos dos fines de semana que no está vigente el decreto, que ha existido un buen comportamiento de la ciudadanía, especialmente en quienes se movilizan en esa hora de restricción, pero que ejercen actividades ilícitas. Y es que no hemos tenido accidentes de tránsito en los últimos dos fines de semana, entonces nosotros creemos que hay un buen comportamiento, que hay cultura ciudadana, pero también hemos detectado que todavía persisten algunos ciudadanos en seguir asistiendo a la vía nocturna, consumiendo licor, arriesgando sus vidas porque se desplazan en alto grado de ebriedad precisamente en estas motocicletas. Aunque el decreto no está vigente, las autoridades administrativas y policiales siguen con los controles y vigilancia. La Policía Nacional de manera permanente establece controles de vigilancia en la ciudad y lógicamente sobre ese sector también la Secretaría de Gobierno ejerce control en lo que es cierre de establecimientos, hacer cumplir el decreto que prohíbe los amanecederos en Tuluá, que prohíbe la venta de licor en tiendas, estanquillos, licores o abarrotes y lógicamente con el Departamento de Movilidad también se hacen los controles. Lo que pasa es que si hoy no existe un decreto, pues no existe la herramienta como tal para intervenir, para inmovilizar y proteger la vida de aquellas personas que persisten en asistir a la vía nocturna, consumir licor, pero que tienen como medio de transporte una motocicleta. Durante la medida del decreto, se redujo en un 90% de los accidentes de tránsito en Tuluá. ¡Gracias!